Me confundí con el de armas Es por acá, por acá ¡Carajo! Ahora sí ya valió ¡Ahora sí ya valió! ¡Uh! No, sí llego, 49 segundos Nah, sí llego, sí llego, ¿para qué le hago al Mickey? Para... no se espera ¡Hey, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3 y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, ahora mismo acabo de liberar una ciudad que la necesitaba liberar, pero resulta que no es suficiente, vean, vean, liberé esta que es Cole Salrosa, la liberé hace unos momentos y me puse a grabar inmediatamente porque resulta que para liberar la misión de hoy la que tenía que ser la misión de hoy el secreto de Vice Electra necesito liberar otra provincia más vean, provincias a liberar del lado izquierdo dice que está bloqueada y que para desbloquearla necesito liberar otra provincia más en Insula Fonte, Insula Fonte es toda esta zona que está contorneada con los puntos o con las líneas rojas y tengo que liberar otra más, así que ahora mismo me estoy dirigiendo a la banda para ver qué es lo que me falta por liberar aquí, que según yo ya está todo esto todo esto ya está liberado así que debe de estar algo por acá o por acá en alguno de estos sitios, así que ahora mismo me dirijo perdón, perdón, se me está atorando la tos en la garganta y por eso por eso me trabo, aquí no hay nada esto es campo abierto, definitivamente aquí no hay nada por liberar entonces va a estar en el otro extremo me lleva si está en el otro extremo lo que hay que liberar está un poquito lejos y y coloco el marcador de este lado ok, vamos para allá está un poquito lejos pero vaya que que vale la pena vaya que va a valer la pena ustedes ustedes van a ver que si vale la pena y por lo mientras mientras llegamos a aquel lugar yo les agradezco a todos los que siguen la serie de Just Cause díganme ustedes en los comentarios si no está épico este juego la verdad es una combinación de de acción y tontería perfecta es la combinación perfecta entre tontería y acción que puede haber en un juego de video algo parecido al estilo de Grand Theft Auto pero claro que en Grand Theft Auto no te vas a a volar a través de todo el mapa o sea, aquí te puedes aventar todo el mapa volando como superhéroe este mono es lo más cercano que puedes hallarte de un superhéroe uy, casi me estampo con las naranjas bueno yo les presumo mi forma de planear vean, vean lo domino lo estoy dominando uy, creo que este es el lugar este es el lugar que falta sí lo acabo de ver este es el lugar que falta por liberar bueno como sea muchísimas gracias a todos ustedes que apoyan la serie de Just Cause porque gracias a ustedes yo lo sigo subiendo y lo sigo disfrutando cada día más cada vez que ustedes me acompañan a seguir pasando las misiones créanme que lo disfruto más que si lo jugara en solitario no hay como jugar en compañía de todos ustedes para divertirse en serio me acaba de ver ese tipo creo no, de hecho creo que ni siquiera me vio pobre idiota pobre estúpido pasé enfrente de él y tumbé un cartel en sus narices y no me vio bueno pobrecito voy a usar el gancho porque si uso demasiado la pistola pues es más con poquito que use la metralleta me van a descubrir así que voy a tratar de irme haciendo esta ciudad tranquilo uy me pegó ese poste me pegó ese poste arbitro arbitro me pegó el poste y usted no lo vio ahora hay que tumbar esta estatua aquí aquí y más o menos por allí y listo partido se la acabo de partir y allá veo a un fula a ver si lo alcanza a pescar no desde ahí no lo voy a pescar voy a tener que subirme un poquito para acá vean ese al parecer es como el comandante de ellos así que se va a caray que paso se va a por allá y listo capitán muerto y nadie supo nadie supo nadie me vio o sea si saben que llegó una cuerdita y se llevó a su capitán por eso suponen que fui yo pero ni siquiera saben en donde estoy ni siquiera lo saben de donde les cae de donde les cae tanta cosa no hombre vean estoy devastando toda esta ciudad de forma anónima de forma anónima saben que soy uy ese ya me vio quieren su coche quieren su coche ya les tumbé su coche para que no me puedan perseguir me voy a subir a esa atalaya cualaltair miren vean vean cualaltair cualaltair ahora si puro estilo de asas inscrit desde aquí como la águila de asas inscrit miren listo ahora la otra bocina está de aquel lado ya la vi ya la vi ya la vi aterrizo aterrizo zona de aterrizaje lista preparada uy se me olvidó sacar el paracaídas antes de bien listo ah quien esta quien es el chistoso quien es el chistoso ah es que tienen un camioncito por allá un camioncito tanque camioncito tanque que se los jalo que se los jalo y ya no me van a poder perseguir vean no hombre usar el gancho cada vez lo disfruto más eh cada día disfruto más utilizar este gancho esos monitores también los tengo que desactivar pero eso lo voy a dejar para el último porque esto es esto es de velocidad para desactivar esos monitores es de velocidad así que lo voy a dejar para el final ahorita por lo pronto ya vi la siguiente cosa de estas me atore carajo así aquí esta la otra bocina aquí esta la otra bocina y en vista de que ya me vieron no se si sea correcto decirlo así en vista de que ya me vieron que falta ya se voy a liberar ahora la base policiaca base policiaca policial la base judicial de la federación hey que paso me pase oh que la chistosa a ver ahí y es los perdí hola de babosos no puede encontrar rico rodriguez adios tu aquí y aquí y allí ya no saben no saben de donde les esta lloviendo tanta cosa osea ellos nada mas ven que se destruye su base pero no saben ni como híjole cayo aqui arriba y no era el plan ese no era el plan entonces voy a tener que aventar uy me cae ay me cae hola hola con la novedad de que ahora llueven ricos con la novedad de que ahora llueven ricos del cielo a ver me vuelvo a subir aca yo queria pasar anonimo pero al parecer no se va a poder asi que granada y listo ahora habra que abrir la puerta esta de aca si la abro llegan mis refuerzos a ayudarme habra celdas de la prisión dos cero de dos celdas de prisión si hay celdas de prisión aqui abajo de hecho debajo de mi hay celdas de prisión vayase a volar por alla andele y a que hora llegan mis refuerzos si se puede saber si se puede saber si se puede yo nada mas digo si llegan mis refuerzos todo chido todo chido aqui abajito aqui abajito aqui una liberada sal prisionero te estoy liberando mira pipo 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 hackeado todo listo la que sigue que? no la hackee si la hackee que paso rico porque no te mueves no se mueve mi mono que le esta pasando ahora que te esta pasando hoy rico que te esta pasando hoy ya le va a disparar al que acabo de salvar adios 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 listo uy nuevo record de rico rodriguez bien ahora aqui hackeamos pipo 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 listo hackeado ya puedes salir compadre y yo me meto a ver que tienes por aqui no hay nada no hay nada interesante asi que trajeron helicópteros donde estan donde estan los helicópteros que no los veo ponganme un helicóptero que ahorita veran como les va ahorita veran como les va listo conquistada ya es nuestra no ay pues que vengan que vengan a ver donde esta el helicóptero en primer lugar donde esta el helicóptero despejado eso es todo de veras si me leyo la mente el rico yo tambien estaba pensando lo mismo eso es todo ya de veras ok entonces vamos a buscar los monitores que es lo mas complicadito de aqui porque esto es de velocidad y si me atoro posiblemente tenga que repetirlo otra vez asi que presionamos y ahi hay otro joder ese esta lejos ah no aqui hay uno aqui hay uno ahi aqui tengo otro bien 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 es por abajo por abajo por abajo bien desactivado aqui hay otro en la parte de arriba aqui 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 listo bien desactivado perfecto me alejo del micrófono y no se porque inconscientemente si de pronto me escuchan mas que donde esta el otro si de repente me escuchan no aqui no es carajo me confundi con el de armas es por aca por aca carajo ahora si ya valio ahora si ya valio no si llego 49 segundos nada si llego si llego para que le hago al mickey no seas dramatico no seas dramatico si si llegas si de repente ven que se me escucha mas despacio la voz o un volumen mas bajo es porque inconscientemente me alejo del micrófono porque no tengo ni la mas minima idea pero me alejo y no deberia no deberia aqui usamos la bandera y todo listo señores dejenme checar la grabacion porque asi como que de repente tuve el el pensamiento de si le puse grabar no si si estoy grabando jaja si no de hecho no de hecho no si jaja son asuntos mio saben aca yo yo mismo me cotorreo jaja listo garaje ajaj población no se que no se que 3 de 4 asentamientos 3 de 4 3 de 4 3 de 4 entonces en donde esta en donde esta el otro si son 3 de 4 entonces me falta uno mas todavia para liberar esta provincia hijo de su madre a ver me lo van a complicar mas de lo que yo esperaba pero no pasa nada no pasa nada parece que aqui hay otra como tipo iglesia o no se que sea otra ciudad sera otra ciudad mas pequeña lo logramos rico y sus amigos de la rebelión se deshicieron de la presencia de la DRM en rondela sigamos con el buen trabajo compañeros rebeldes aqui ya no se ve que haya nada aqui en la costa perdonenme pero aqui ya no se ve que haya nada importante justo frente a mi creo que veo algo si creo que justo frente a mi esta otra ciudad mas con permiso nada que me chocan aqui esta listo esto esto se termina en breve permítanme que esto en breve se termina asi asi pop otro aqui uno por aqui pop uno por aqui y pop uno por aqui y ese ese satelite lo voy a jalar junto con el otro jalense entre ustedes bien bonito comuniquense ahora bola de babosos asi yo les hubiera dicho a ver imbeciles imbeciles oye ese no se zafa ah no si ya se zafo ya se zafo claro que si claro que se tenia que zafar ahora aventamos aventamos una granada por alla yo quiero ver el show desde este techo asi que me pongo aqui y vean vean que paso listo uy y liberado se acabo se acabo este asunto un aplauso para rico que solamente que solamente el podria hacerlo asi de rapido mi segundo nombre es caos que tal que tal 4 de 9 provincias liberadas y ya con eso ya se activa la misión esta de vice electra bien perfecto no estoy muy seguro de hacerla ven a verme cerca de vice electra no si yo creo que si la hacemos para que le hago al mic ya van muchas veces que los dejo en suspenso justo cuando va a llegar la acción verdadera y no quiero hacerlo otra vez saben solo por esta vez y tal vez la primera de muchas veces voy a hacer el episodio un poquito mas largo para hacer la misión de vice electra que se ve que va a estar buenisima se ve que esto va a estar buenisimo y yo voy a la velocidad del águila habrán paso al halcón milenario de la vida real al halcón milenario pero no el de han solo el de ah caray que paso con que choque perdóneme perdón perdón así me bajo yo así aterrizo yo perdón vamos en que estaba ah si soy el halcón milenario soy indetenible imparable inestopable vamonos ah si ah si uy por poquito y me embarro la cara en la montaña bien bien mientras voy llegando mientras voy me lleva el carajo me lleva y me lleva y me lleva me llevan los mil carajos en serio porque choca rico eh me ve veme a los ojos rico porque chocas eh porque bueno vamos a seguir avanzando que no falta demasiado permítanme yo me gustaría hacer el corte en el video para teletransportarme a aquel lugar pero no quiero aprovechar para ok quiero aprovechar para practicar el vuelo pero esos postes de luz de veras que no me dejan tranquilo eh esos postes de luz de veras que no me dejan tranquilo a ver aquí subimos si se puede si se puede subir rico uuuu si se puede tranquilo tranquilo que tranquilo que así te elevas perfecto así es como lo tenía que hacer es que se me ha olvidado sacar el paracaídas saben en el just cause 2 o no se si era porque estaba en español de españa cuando yo lo jugaba no era paracaídas era parachute le decían parachute pero aquí no aquí es paracaídas aquí se llama paracaídas el secreto de vice electra listo ya estamos a punto de llegar atentos a este aterrizaje atentos a este aterrizaje que me voy a aventar en cuanto lleguemos me voy a aventar en picada así como como a punto de atrapar a mi presa caído del cielo les va a llegar un rico rodríguez vean nada más si pudiera utilizar esa bazooka como turbina no hombre otra cosa muy diferente sería vean si ah que paso me caí más de la cuenta pero se vio épico me caí más de la cuenta pero esa picada se vio épica llegamos así aplausos para rico de veras para rico todo lo que sea destruir es un placer ¿por qué? porque mi segundo nombre ¿por qué? porque mi segundo nombre es caos rodríguez rico el caos rodríguez así me llaman mis amigos mis amigos personales o sea mario y mario así me llaman rico el caos rodríguez y en esta esquina pesando 90 kilos rico el caos rodríguez alcanzar si yo la sigo no te preocupes no te preocupes dima que yo la sigo hasta los nombres de los carajo pensé que ya me había estampado pero no no me estampé a ver aquí termina el tubo aquí termina el tubo y si aquí termina yo supongo que debería atravesar supongo yo que debería atravesar si ahí está así ya los vi otra vez oye esto está está largo no sé hasta dónde vayan pero no se me escapan ya vi por allá continúa si yo también quiero saber si ma león se podrá acceder a la base y hackear el panel de mando militar los que protegen si ma león por eso es tan peligrosa si ma león porque tienen armas que te disparan no hay tuberías pero aquí hay barcos uy me acaban de cachar con la novedad con la novedad de que me acaban de cachar pero no pasa nada no si los tengo que torcer me los indica en el mapa así que ni modo rico ahí vas de valiente ahí vas de valiente pero a los primeros que te vas a echar es a estos observen 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 paracaídas apunto jalo y esto ya estoy aquí matamos 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 y tú muérete muérete ándale y tú con permiso y ustedes ahí les voy no me provoque no me provoque ni siquiera se les ocurra provocar yo nada más les estoy disparando a lo menso y si les estoy atinando que es lo peor de todo ellos le están disparando a mi billeta que les pasa a ver voy a tener que irme volando ah mira de aquí si puedo de aquí ah explotó que pasó me cae que yo no le hice nada explotó solito creo que están más tontos de lo que yo pensé estos militares tengo la ligera sospecha de que se mataron ellos mismos tengo que llegar a este punto ok mira nada más mira nada más jacquéame jacquéamela jacquéame la puerta porque me sigo alejando del micrófono a ver lo voy a poner un poco más hacia acá es que en serio que no sé por qué me estoy alejando del micrófono ahí está listo ya listo vámonos vámonos oye se fijaron como caí en picada ahorita que caí en picada se vio chido como me sumergí de volada vamos vamos rico aquí tengo que salir a tomar aire y otra vez vas para abajo rico vamos bien bien esto esto pinta mal igual y hasta me sale un animal aquí radioactivo extraño y yo bien valiente por por estas aguas turbias igual hasta son radioactivas y voy a salir con un tercer brazo en la espalda o algo así o me convierto en hulk que eso estaría de lujo si me convierto en hulk eso estaría de lujo hola hola aquí hay un botón igual este botón hace algo no no hace nada tengo que llevármela tranquilo y rico iba con toda la tranquilidad del mundo y ahí hay unos científicos que no se ve que sean malos no no son malos aquí hay armas voy a agarrar munición no voy como tal por las armas voy por la munición tengo munición de bazooka perfecto justo lo que necesitaba que es esto que es esto esto de acá oh parece que es un arma pesada pero más pesada de lo normal es un arma pesada pero más pesada de lo normal el nodo de energía estará en la otra sala ok ya estoy abriendo la puerta Dima no me presiones no me presiones que yo hago yo hago esto a mi manera yo lo hago ok destruyo todo uno dos tres cuatro mambo cha 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 así empieza el cha 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 de rico así empieza el cha 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 de rico uy faltó aquel faltó aquel listo con ese ya quedó ya quedó listo ya quedó listo quien me falta ahora que hago ahora que hago ahora me tengo que ir corriendo los rebeldes pueden entrar en la base del mando central de chimaleón ah despejado mira una salida más rápida en donde en donde salida más rápida por donde por aquí por acá por acuya donde está la salida más rápida dice sal de la cueva pero no veo el punto o estoy ciego ah no aquí está aquí está esta es una cueva nada más esta es una cueva nada más bien vámonos que esa cámara lenta que barbaridad chúpate esta mandarina logro desbloqueado me gané un trofeo chúpate esta mandarina misión completada el secreto de vice electra que tal foe desactivado el foe de rico el arma que protegía el mando central de esta región ha sido desactivado o sea que ya no me van a poder mandar ataque aéreo y ya voy a poder acabarlos acabarlos como como dios manda ahora si me siento feliz y contento porque estas misiones salieron de lujo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like a ver que dices Dima a ver para eso me interrumpes ya cuando dejo de hablar se calla bueno yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido y nos vemos la próxima uh I believe I can fly ciao wow wow wow